Regresa la decimotercera gran noche de luz Este veintinueve de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad totalmente en vivo Por Natividad 101.7 FM No al Halloween Sí a la luz para la gloria del Dios de Israel La buena dignidad La voz de Dios Diez de la mañana y un minuto en Venezuela Desde 6 de septiembre del año 2022 El año de la gracia, el año de la bendición Y nosotros le damos la cordial bienvenida a todos ustedes queridos hermanos Que están sintonizando Radio Natividad La emisora católica del Táchira Este programa fe y actualidad de hoy martes 6 de septiembre Avanza este mes número 9 del año 2022 Ya viene la quincena ahora ¿Qué pasa con ese tiempo que está pasando volando? Recuerden queridos hermanos que nosotros llegamos siempre a sus casas Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén Aquí el Padre Giancarlo Yepes Productor Nacional Independiente Número 26.510 Transmitiendo para estas dos frecuencias moduladas La 101.7 y la 95.7 Que nos escuchan en la zona sur del lago de Maracaibo En toda zona montañosa También en el eje fronterizo Colombo-Venezolano En Norte Santander, Colombia También a estas dos emisoras Tres emisoras, perdón Roca Estéreo 100.5 FM En La Palmita Gracias a ellos nos escuchan en toda la zona panamericana Acerca también del Vigía Estado Mérida También a Ecos del Rosario 93.5 FM En Keniquea, San José Bolívar En La Florida, en El Piñal Gracias a ellos nos extendemos también a la zona sur De nuestro estado Táchira Y por todo el mundo a través de www.radionatividadetv.com Con estas señales en alianza mediática comunicacional Para seguir transformando los corazones Y llevando la voz de Dios a todo el mundo Hoy en Fe y Actualidad estaremos hablando Sobre esto que tanto nos interesa a nosotros Como católicos cristianos aquí en el Táchira Y es la invitación que estamos haciendo A todo el pueblo de Dios A participar el próximo 12 de octubre A la celebración eucarística De nuestro primer centenario Que va a ser allí en el gimnasio cubierto De campeones mundiales del 97 También la campaña que está haciendo La vicaría de pastoral Para que las diversas parroquias Se unan en este canto A una sola voz En el himno de la diócesis de San Cristóbal Ya le vamos a hablar en qué va a consistir Esta campaña Esta promoción en las redes sociales También estaremos compartiendo El servicio informativo El resumen informativo De las misiones 2022 Porque concluye esta semana Las misiones de los seminaristas Que estuvieron en la diócesis de Tibú En Colombia En el vicariato apostólico de Caroní En el estado de Bolívar También aquí en San Cristóbal Venezuela Carlos Peña Y la periodista Lorena Reis Nos van a comentar también sobre ello Y en la segunda hora De Fe y Actualidad Estar con nosotros Los Padres Oblatos Ellos nos vienen a comentar Sobre las siguientes actividades celebrativas Que tienen para esta próxima semana Así es que ustedes también Pueden escribirnos Pedirnos su canción favorita Al 0424 704 1430 Ahí está nuestra línea 0424 704 1430 La canción que usted prefiera Y también el mensaje Que quiere enviar de complacencia Las personas que están escuchando Radio Natividad Y el reporte de sintonía Como no puede faltar Todos los días aquí en Fe y Actualidad De donde nos está escribiendo Donde nos está escuchando Por donde también nos está sintonizando Al 0424 704 1430 Como todos los días Comenzamos con muy buena música Aquí en Fe y Actualidad Ya rezamos con más Música alegre y con oración Para que tu día esté con Dios Radio Natividad Regresa la decimotercera Gran noche de luz Este 29 de octubre te esperamos En el estacionamiento de Radio Natividad Totalmente en vivo Por Natividad 101.7 FM No al Halloween Si a la luz Para la gloria Del Dios de Israel Radio Natividad La voz de Dios La iglesia en el Táchira Es Fe y Actualidad 10 y 10 de la mañana Y comienza la convocatoria A todo el pueblo de Dios Y sobre todo a las parroquias De grupos musicales Para que se unan A una sola voz Escuchen muy bien Para proclamar Que Jesucristo es el Señor En esta iglesia local De San Cristóbal ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno Ustedes se pueden grabar En sus parroquias Con grupos El servicio musical Un trozo De este himno Sobre todo El coro Del himno De la diócesis De San Cristóbal Que está disponible En arroba Diosesis SC La canción original Que es compuesta También por el Padre Salvador Y Que Es fácil de aprender Porque ya lo hemos Demostrado aquí En Radio Natividad Hoy comienza La parroquia Santa Teresa Ubicada En San Cristóbal Junto a su párroco Y todo el pueblo De Dios Nos animan Que podemos cantar También Este coro Del himno De la diócesis De San Cristóbal Escuchamos Parte De esta animación De la parroquia Santa Teresa En San Cristóbal Unidos Con la fe Con el amor En la iglesia De la ciudad De la voz Conclamamos Y cantamos Somos pueblos Nacos Santa Del Señor ¡Este dos en octubre Que celebramos! ¡Este dos en octubre! ¿Dónde lo vamos a celebrar? ¡Este dos en octubre! ¡Este dos en octubre! ¡Te esperamos! ¡Este dos en octubre! 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 Está muy fácil este coro del himno de la diócesis San Cristóbal Gracias a la parroquia Santa Teresa en San Cristóbal Quienes se animaron a ser los primeros, los pioneros En grabar este video junto a todo el pueblo de Dios presente allí En la Santa Misa Que también lo compartieron Para nosotros es subir este contenido en arroba diócesis sc ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? Ustedes graban el video, lo suben a su red social Y nos mencionan fácilmente en arroba diócesis sc Arroba diario piso católico Y empezamos a compartirlos por todas las redes sociales Así es que faltan pocos días Sobre todo para dar inicio a esta celebración del centenario De la celebración central del centenario de nuestra diócesis San Cristóbal Queremos recopilar todos los grupos musicales De todas las parroquias que se animen para que canten solamente el coro De este himno de la diócesis San Cristóbal Recuerden, lo graban en un formato que sea vertical o horizontal También nos puede servir Lo suben en su red social Y nos mencionan en arroba diócesis sc Y arroba diario piso católico Ahí está la convocatoria 10 y 13 de la mañana Vamos a saludar a quienes nos escriben El 04247041430 Buenos días Padre Yepes Dios te bendiga Te llene de bendiciones en abundancia Aún sin internet Conectados desde anoche Por trabajos realizados en la zona Hoy con muy buena sintonía De Radio Natividad Desde Las Acacias Nos saluda Lina Reportando su sintonía A pesar de que no tiene internet Si tiene la frecuencia de Radio Natividad Saludos Lina Recuerden 04247041430 Para la solicitud de su canción También para que complazca alguna persona Que está cumpliendo años en el día de hoy Le felicitamos aquí en Fe y Actualidad A las 10 y 14 nos vamos Al siguiente tema musical Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la zona norte Seguimos proclamando La buena nueva al mundo 10 y 19 de la mañana Seguimos en sintonía De Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Le comentamos que faltan 328 días 13 horas Y 39 minutos Para el inicio De la jornada mundial De la juventud Que va a tener lugar En Lisboa Portugal Ya estaremos Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Junto al diario católico El decano de la prensa Táchirense Y la oficina de prensa De la diócesis De San Cristóbal En transmisión Continua De esta actividad mundial Que se realizará En Lisboa Con la ayuda de Dios El próximo año 2023 328 días Nos separan Para vivir esta experiencia De la jornada mundial De la juventud Con el Papa Francisco Más de un millón Se estima De participantes Que estén allí En Lisboa Y hay muchas Maneras También de participar Entre ellos También Ustedes Queridos hermanos Que están allí En Radio Natividad Escuchando diariamente Orar por cada uno De los jóvenes Para que acepten siempre El llamado de Dios Nos separan Estos 328 días Y nosotros Compartimos El himno oficial De la jornada mundial De la juventud Aquí en Fe y Actualidad De todo el mundo Hacia este lugar Partimos, volamos Llegamos aquí Con María Aprendemos el sí Queremos servir Cumplir la misión Donde el Padre Nuestro Padre Llamados a ser Como Cristo Jesús Todo dar y estar Dispuestos al sí Como hizo la madre Todos van a oír Nuestra voz Levantemos los brazos Hay prisa en el aire Jesús vive Y no nos deja solos Ya no dejaremos Jamás Tú que buscas Lo que hay dentro de ti Ven a descubrirlo A ver lo que vi Y con nosotros A mirar más allá De eso que haces Y que no te deja Leir y amar No mires atrás No digas que no Oye tu corazón Y sigue sin miedo En esta misión Todos van a oír Nuestra voz Levantemos los brazos Hay prisa en el aire Jesús vive Y no nos deja solos Ya no dejaremos Jamás Fue María Quien primero Acogió Esa gran sorpresa De vida sin fin Simple y dócil La acepto recibir Tan grande misterio De un Dios Es que está siempre por ti Siempre por ti Y por mí No puedo callar No puedo dejar Ni cantar De cantar Mi Señor Cuenta conmigo Ya no callaré Todos van a oír Nuestra voz Levantemos los brazos Hay prisa en el aire Jesús vive Y no nos deja solos Ya no dejaremos De mar Sin dudar jamás De esta misión María tan joven Con prisa salió De su casa Y a la montaña subió A ver a Isabel Un saludo aquí Encontró Encontró Comunión El fruto bendito Pues Él es mi Señor Yo también Yo también Quiero oír Oír Porque has creído Serás muy feliz Todos van a oír Nuestra voz Levantemos los brazos Hay prisa en el aire Jesús vive Estas que ven Nos quedas solos Ya no dejaremos De amar No dejaremos De amar Todos van a oír Levantemos los brazos Levantemos los brazos Hay prisa en el aire Hay prisa en el aire Jesús vive Y no nos deja solos Hay prisa en el aire Jesús vive Y no nos deja solos Todos van a oír Nuestra voz Levantemos los brazos Hay prisa en el aire Jesús vive Y no nos deja solos Ya no dejaremos De amar Regresa la decimotercera Gran noche de luz Este 29 de octubre Te esperamos en el estacionamiento De Radio Natividad Totalmente en vivo Por Natividad 101.7 FM No al Halloween Si a la luz Para la gloria Del Dios de Israel La voz de Dios Llena de bendiciones 101.7 Natividad Natividad Bueno El compromiso está De que Si después De celebrar Los 100 años De nuestra diócesis San Cristóbal Nos podemos encontrar Verdad que si Nos encontramos aquí El 29 de octubre Para celebrar Esta noche de luz Para manifestarle al mundo Que nosotros No somos cooperadores De las actividades De las tinieblas Sino Que somos hijos De la luz Y como somos hijos De la luz Celebramos también Los misterios pascuales Y celebramos también Nuestra fiesta Como católicos cristianos Pero ya saben Hay que ir primero Al centenario De la diócesis De San Cristóbal El próximo 12 de octubre Tenemos nuestros oyentes En línea Nuestros oyentes Que nos escriben Al 0424 704 1430 En que nos envían Sus notas De voz A través De El número Nuestra línea De radio Natividad La emisora Católica De Tachas Recuerden Si ustedes Nos están viendo Fuera del país Nos pueden escribir A más 58 414 704 1430 Recuerden 704 1430 Si nos están Escuchando Fuera del país Tenemos una nota De voz Abraham Si vamos a saludar ¿Quién nos Escribe? Buenos días ¿Quién nos Envía su nota De voz? Muy buenos Y santos días Buenos días Padre Yepes Dios me la bendiga La Santísima Virgen Me lo acompaña Al lado De todos Los que Le rodean Bendígame Que tenga Un feliz día El Espíritu Santo Me lo sigue Iluminando Me lo sigue Guiando Por el buen Camino Amén Amén Gracias Gracias Carmen Que Dios Le bendiga Le acompañe También a usted Gracias por su Sintonía Desde el municipio Jauregui En La Grita Nos siguen Escribiendo Buenos días Padre Excelente Programa Que el Señor Le bendiga Otro mensaje Que nos escriben Necesito por favor Que me comprueben Si este es el número Radio Natividad Claro que sí Estamos leyéndolo aquí En Radio Natividad 0424 704 1430 Si no se le responde Porque ya hacemos Lectura aquí En el programa En vivo No hay necesidad Responderle en texto Sino que nosotros Le respondemos aquí En vivo y en directo Otro mensaje Al 0424 704 1430 Padre Por favor Me puede complacer Con la canción ¿Cómo no creer en Dios? Claro que sí Ya le vamos a complacer Con esta canción Por favor Buenos días Por favor ¿Será que me pueden Dar el nombre De la historia Del fraile Que están comentando? ¿Cuál fraile? Hay que revisar Otro mensajito Buenos días Bendiciones para todos Para felicitar A Javier Carreño Jaimes Que Dios Lo siga bendiciendo Con muchos años más De su hermana Coromoto Que lo ama mucho En Ureña Nos saludamos Y felicitamos También a Javier Carreño Jaimes Que el Señor Que el Señor Le siga bendiciendo Y bendiciendo También A toda Su familia Recuerden 0424 704 1430 Ahora sí podemos Complacer A nuestros oyentes Con esa canción Que nos han pedido En el día de hoy Ya le vamos a complacer ¿Cómo no creer en Dios? Otro mensajito Ahí está Ya le vamos a complacer Buen y bendecido día Padre Que el Señor Lo bendiga Hoy Mañana Y siempre Soy María Ángela La que se ganó El yucat Y el catecismo De la semana pasada Dios le pague Padre Muy contenta María Ángela Con ese yucat Y el catecismo Que se sorteó En Quien quiere ser discípulo El pasado jueves En Radio Natividad Aquí en Fe Actual Y en Misa Branca Ya tenemos la canción Y vamos a complacer A nuestros oyentes ¿Cómo no creer en Dios? Así es Creemos en Dios Uno y trino Ya rezamos ¿No conoces nuestra cuenta de Instagram? Disfruta de contenidos exclusivos Y no te olvides de darle like Y compartir con tus amigos Encuéntranos en Instagram como Radio Natividad 101.7 FM Este 12 de octubre Te esperamos para la gran celebración Y conmemoración de los 100 años De la diócesis de San Cristóbal Aquí en este gimnasio De los campeones del 97 O de Fútbol Sala Estás invitado Te esperamos A partir de las 8 de la mañana Estará abierto este recinto Para ir recibiendo A las diversas delegaciones Y por supuesto A ti también 100 años caminando en espíritu En espíritu y verdad Lo vamos a celebrar Este 12 de octubre Dios mediante Contamos con tu recinto 10 y 34 de la mañana Y continuamos nosotros En Fe y Actualidad Como les decía Al inicio Ya concluyen Las misiones De este año 2022 Que ha sido Realizada Por los seminaristas En Venezuela De manera especial De nuestro seminario Santo Tomás de Aquino Jóvenes estuvieron presentes En la diócesis del Tibú En la República de Colombia También en el vicariato apostólico De Caroní En San Cristóbal En las diversas comunidades De Toiquito En Palmida También estuvimos de emisión Aquí Radio Natividad Por eso queremos Presentarles a ustedes Queridos hermanos El resumen informativo De cómo les fue En estas misiones 2022 A los seminaristas Lo escuchamos A través Del canal de YouTube También de nuestra diócesis De San Cristóbal Con Lorena Reis Y Carlos Peña Que todos tengan Buena sintonía Escuchas la radio Católica Del Táchira Radio Natividad La voz de Dios Este es un programa mixto En horario Todo usuario El cual no requiere La supervisión De sus padres Madres Representantes O responsables Es una producción nacional Radio Natividad Presenta Un avance informativo De la actualidad Católica Noticias Y los hechos Más relevantes Del acontecer diario En nuestra diócesis De San Cristóbal Y el mundo Un avance informativo Para contarle a todos los pueblos De Jesús Es el Señor Fuimos enviados De dos en dos Fuimos enviados De dos en dos Para contarle a todos los pueblos De Jesús Es el Señor Le saludamos a todos con alegría Bienvenidos a esta quinta edición del resumen informativo de las Misiones 2022 del Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino Como todas las semanas Les acompañamos Carlos Peña y Lorena Arraiz Mire Carlos Antes de hablar de Este resumen Que es muy importante Quiero contarle una experiencia particular Estuve en Seboruco A propósito de sus fiestas patronales en honor a Santa Rosa de Lima Como iba a una actividad propia Para el pueblo Pues yo tenía que documentarme Y me encantó saber la historia de Santa Rosa de Lima Más de 120 milagros Entre otras cosas Y eso me gustó mucho Fui a su iglesia La gente tiene sentido de pertenencia por su iglesia Por las tres torres O sea, ese es su orgullo principal Vas y tómese una foto en la iglesia de San Pedro de Seboruco Tres torres Creo que es la única en el mundo Dicen ellos que están perfectamente alineadas Pero Seboruco me dio Mucho más que conocer De la patrona Saber de Medarda Piñero Y la verdad es que me cautivó mucho la historia De esta mujer tachirense Que tenía en su casa Como un orfanato Un hospital Y una funeraria Ayudaba a la gente Pedía Iba a tocar la puerta Decía Tengo un enfermo Deme dinero Deme comida Entre otras cosas Y su experiencia Y su historia Es preciosa Perfecta Bueno, es una sierva Y se está esperando Que siga los mismos pasos De Seboruco Hernández Pero ¿Qué dejo todo esto? Que tenemos que ser un poquito como Medarda Ser solidarios Tener mucho amor Y ponernos en los zapatos A los demás Así que a Seboruco le agradezco Esa historia Que yo sabía por encimita Pero la verdad es que el aprendizaje Me hizo decir Epa, todos tenemos que tener un poquito De Medarda Piñero Medarda Piñero Además, por la piedad popular La iglesia Le ha dado el título Lo de la caridad Informativo de estas misiones Pues el seminarista Carlos Dávila Está cumpliendo un ciclo importante O finalizando un ciclo Carlos Carlos Dávila Junto con sus compañeros De misión Ya han concluido Esta experiencia En Guanare Han retornado a San Cristóbal Y Carlos Nos comenta un poco Acerca De lo oído En esta experiencia Manifiesta su gratitud Al seminario de Guanare A la diócesis Escuchemos a Carlos Que amplía información Sobre las misiones Ya concluidas En la diócesis De Guanare Un gran saludo Para todos Habiendo concluido La experiencia De las misiones De Cusacorrer 2022 Queremos Agradecer a Dios Todopoderoso Por permitirnos Vivir esta experiencia Maravillosa Asimismo Agradecemos A Monseñor Mario del Valle Moronta Monseñor Juan Alberto Ayala Y a todo el equipo De formadores De nuestro seminario Dios es sano Santo Tomás de Aquino Por habernos Enviado A esta experiencia En tierras Cormotanas Unido a ellos Agradecemos A toda la diócesis De Guanare A su obispo José Angulo Al padre rector De esta casa De formación Nuestra señora De Coromoto A todos los seminaristas Y a todo el equipo Que prepararon Todo lo necesario Para estas misiones En el mes de agosto Nos queda solamente Citar las palabras Del evangelio Que nos dice La paz del Señor Este con cada uno De nosotros Porque nosotros Fuimos enviados Como misioneros Pero fueron ustedes Hermanos De la diócesis De Guanare Quienes nos han recibido Con el mayor amor posible Que ustedes pudieron brindar Por eso decimos Que la paz del Señor Este con cada uno De nosotros Nuestros hermanos Del tercer año De discipulado Junto a mi persona Ya habiendo regresado Ya habiendo regresado A nuestra diócesis De San Cristóbal Solo nos queda elevar Una oración De acción De gracias Por todo este trabajo Vendrizador Y porque Toda esta experiencia Es enriquecedora En nuestro proceso De formación Hacia el camino De configuración A Jesucristo Sumo y eterno Sacerdote Que día a día Nos envía A ser misioneros De su palabra Quien les habló Para ustedes El seminarista Carlos Dávila Reportero de la prensa Del seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino Seguimos con este Resumen informativo Ahora es el momento De dar cuenta De las misiones Que se desarrollan En nuestra diócesis De San Cristóbal Los corresponsales Cristo Mora Y Ángel Palomino Seminaristas Nos comentan un poco Acerca de la visita A la comunidad Patiacitos El Casa a Casa Y la jornada Mariana Con la réplica De Nuestra Señora De la Consolación Que les acompañó En esta oportunidad También allí hubo La Santa Misa De clausura De las misiones En la parroquia San Agatón Que coincidió Con la fiesta De San Agustín Patrono De la comunidad religiosa Que regenta Esta parroquia Y contó Como bien lo dijo Carlos Con la presencia De la réplica De la Virgen De la Consolación La semana anterior Del 22 Al 28 de agosto Tuvimos como tarea La evangelización Y acompañamiento A la comunidad De Patiacitos La cual tuvo Una increíble Recepción De los laicos El sábado 27 Se tuvo La respectiva Reflexión Mariana La cual se dio Como tema Una profundización A la importancia De la Virgen Y algunos datos Curiosos Sobre Nuestra Señora De la Consolación De Tariva Cuya réplica Acompañó Este día Seguidamente Finalizada La actividad Se celebró La Santa Eucaristía De agradecimiento A cada uno De los laicos Que nos acompañaron Durante esta semana Luego El domingo 28 de agosto Se celebró La Eucaristía Dominical Cuya solemnidad Que lo acompañaba Era del patrono De los padres Administradores De la parroquia San Agustín Con ello Se agradeció Y se dio Por concluida La misión En nuestra diócesis De San Cristóbal Hablando para ustedes El seminarista Ángel Palomino Corresponsal De la oficina De prensa Del seminario Continuamos Con el resumen Informativo Misiones 2022 Otro Carlos Nos va a dar Una experiencia Pero desde la Gran Sabana Selva En montaña Vegetación Recursos naturales Hermosísimos Un lugar siempre Del turismo Pero que esta vez Tiene características Bien particulares Porque Carlos Sánchez Nos comparte Su experiencia En la comunidad De Paraitepuy Y además Visitó el Roraima Un gusto Y de verdad Nos alegramos Con él La oportunidad Que haya podido Visitar este monumento Natural Precioso Tenemos que ir Tenemos que ir Seguro que sí Veamos Compromiso está Para la oficina De prensa El seminario Se da nosotros Maraquino Quien le habla Carlos Sánchez Corresponsal De la oficina De prensa Junto a mí Mi hermana Norelis Ayuso Y el hermano Baltazar Ortiz Que nos van a hablar Un poco Acerca de la experiencia Lo que ha sido Esta misión En el vicariato apostólico De manera especial De manera especial En la comunidad De Paraitepuyo Comenzamos con usted Hermano Baltazar ¿Qué le ha parecido La misión? ¿Qué expectativas Tienen? ¿Cómo la ha visto? ¿Qué mensaje Le da a la gente? Una experiencia Donde los niños Y los jóvenes Ya están animados De seguir O caminar Un poco más adelante Gracias hermano Carlos Por esta visita También Esta visita No es Para nosotros Sino que Para Fortalecer Nuestra fe Y aumentar Nuestra fe Bueno Sin nada No tengo Otra palabra Que decir Pero sea Agradecido A usted Señor Carlos Además Las actividades Propias De la misión Rezo de Santo Rosario La visita A las casas La celebración De la palabra La oración Al Santísimo Pues pudimos Realizar Una excursión Al Roraima Para conocer Dicho monumento Natural Que queda Pues a escasas horas De la comunidad De Paraitepuyo La comunidad Fue muy presta Y colaboró No solamente Con la oración Sino también Con algunos insumos Para que pudiésemos Realizar el recorrido Dicho recorrido Costa de seis días Por tanto Salimos el día 21 de agosto Y arribamos nuevamente A la comunidad El día 26 de agosto Habló para ustedes Carlos Sánchez Para la oficina De prensa Del seminario César Nostro Tomás de Aquino En la comunidad Paraitepuy A los pies del Roraima Pues un saludo También a todos Los que nos siguen Invitarlos La misión no termina La misión continúa La misión está En cada uno De sus hogares Y en cada uno De sus corazones Abrir nuestro corazón A Cristo Esa es la misión Y propagar El mensaje evangelizador Muchísimas gracias Un saludo Seguimos en la Gran Sabana Y Carlos Sánchez Además de compartirnos Su bonita experiencia En el Roraima Encontró para nosotros Un regalo Y es que una joven Del vicariato apostólico Del Caroní Envía un saludo Un saludo en Pemón Escuchemos este saludo Y desde esta hermosa experiencia Del vicariato apostólico del vicariato apostólico de Caroní Estamos ya concluyendo Estamos ya concluyendo nuestra experiencia De misión En el vicariato apostólico del Caroní A continuación Daremos algunas breves impresiones De lo que ha significado Esta experiencia Para cada uno De nosotros Yo estuve en la comunidad En la comunidad de Ruequen Una comunidad que ciertamente Vive la fe y el evangelio Yo en particular Pude visitar la comunidad De San Morsés Y de Bacomá Una experiencia de Dios De fe sencilla Y de gente muy humilde Yo estuve en la comunidad De Vista Alegre Una experiencia ciertamente De Dios Una experiencia de encuentro Con Dios Y donde la humildad De la gente Le enseña a uno Acercarse un poco más a Dios Yo estuve en la comunidad De Caracol Una comunidad que nos enseñó La importancia Y la grandeza De la generosidad Y de siempre tener a Dios Como el centro de nuestra vida Agradecemos a la diócesis Por esa experiencia Que nos ha permitido tener En esta iglesia Hermana del Caroní Que bueno que estén con nosotros En este resumen informativo Misiones 2022 Desde la diócesis de Tibú En Colombia También tenemos un testimonio hermoso Corresponde a una misiva Que nos ha enviado Monseñor Israel Bravo Una carta de saludo Y agradecimiento Por los misioneros De nuestra diócesis Diócesis de Tibú Curia Episcopal Tibú 29 de agosto de 2022 Reverendo padre Reinaldo Balsa Quintero Rector del seminario diocesano Santo Tomás de Aquín Fraternal saludo En Cristo Jesús Deseamos manifestarle Nuestros más sinceros agradecimientos Por haber enviado A los jóvenes seminaristas A vivir la experiencia De servicio misionero En las diferentes parroquias De nuestra diócesis Aportando enormemente A cada uno de los territorios Familias y personas En los que realizaron Su misión de evangelizar Esperando de igual forma Haber enriquecido Su espíritu misionero Y haber acrecentado En su vida El celo pastoral En su configuración Siguiendo como ejemplo A Jesús Buen Pastor En los próximos días Se le hará llegar El informe Del proceso formativo De los seminaristas Dentro de nuestra diócesis Por medio de correo electrónico Fraternalmente Monseñor Israel Bravo Cortés Obispo De la diócesis de Tibú Y de esta manera Despedimos la quinta edición Del resumen informativo Misiones 2022 Recordándoles que Tenemos testimonios Hermosísimos Desde el Viscariato Apostólico de Caroní En la Gran Sabana De la diócesis de Tibú En Colombia De la diócesis de Guanare En el estado portuguesa Y la diócesis de San Cristóbal Para nosotros un gusto Acompañarlos Semana tras semana Y les recordamos Que la próxima edición Será la emisión Conclusiva La última emisión De este espacio De misiones 2022 Ya se acabó Nuestra experiencia Por aquí Si acaba Nos despedimos Hoy no La próxima semana Hoy nos sigue acompañando El sol Y seguimos nosotros Gracias por su sintonía Por conectarse Por seguir semana tras semana Este espacio Que abre el seminario En su oficina de prensa Junto a la prensa De la diócesis de San Cristóbal Para darles a conocer Lo que los seminaristas Misioneros Realizan En tres puntos De Venezuela Y uno de Colombia Por favor No se los olvide Ser un poquito Como Medarda Piñero ¿Y qué hizo Medarda Piñero? Bueno Google Para que vea La experiencia tan hermosa De amor y solidaridad Que hizo con los vulnerables Busquemos pues De Medarda Piñero Y de todos los siervos de Dios Que tiene nuestra diócesis Centenaria de San Cristóbal Hasta la próxima Chao Radio Natividad presentó Un avance informativo Regresa la decimotercera Gran noche de luz Este 29 de octubre Te esperamos en el estacionamiento De Radio Natividad Totalmente en vivo Por Natividad 101.7 FM No al Halloween Si a la luz Para la gloria Del Dios de Israel Radio Natividad La voz de Dios Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones Bendiciones Este 12 de octubre Te esperamos para la gran celebración Y conmemoración De los 100 años De la diócesis De San Cristóbal Aquí En este gimnasio De los campeones Del 97 O de Fútbol Sala Estás invitado Te esperamos A partir de las 8 de la mañana Estará abierto Este recinto Para ir recibiendo A las diversas delegaciones Y por supuesto A ti también 100 años Caminando En espíritu Y verdad Lo vamos a celebrar Este 12 de octubre Dios mediante Contamos con tu presente 10 y 55 de la mañana Y bienvenidos a esta segunda hora De Fe y Actualidad A través de Radio Natividad Nos da el gusto Saber de que Nuestros jóvenes seminaristas Están siempre con este Espíritu misionero Contribuyendo A la iglesia En salida Una iglesia Que vive siempre En comunión En sinodalidad Y que siempre Está celebrando Los misterios De nuestra iglesia Y de nuestra fe también En esta segunda hora De Fe y Actualidad Como les dije al principio Vamos a hablar Sobre la fiesta Patronal Que se va a realizar Que bueno Comienza el próximo jueves 8 de septiembre En la parroquia Jesús Nazareno Que es En Palo Gordo Atención para las personas Que escuchan Radio Natividad En Palo Gordo Cerca también De estas comunidades Para hablar sobre este tema Nos acompaña En los estudios centrales De Radio Natividad El padre Javier Álvarez De los Oblatos María Inmaculada Que es también El padre Javier Esparco Y el laico Marlo Moreno Quien es servidor También de la parroquia Jesús Nazareno Bienvenidos a Radio Natividad Esta es la casa De ustedes padre Bienvenido Muchas gracias Bendiciones para todos Los oyentes Que Dios te bendiga Y bueno Muy contentos De estar en estas fiestas Patronales Y también de escuchar Y acompañarles a ustedes Porque de verdad Que están haciendo Una labor estupenda Para la comunidad El padre es español Así es Ya anotamos el acento Bueno padre Coméntenos Y vamos a empezar A hablar sobre esta Fiesta patronal Que comienza el próximo Jueves 8 de septiembre Y que se va a extender Hasta el 18 de septiembre En el día central Exactamente El 18 de septiembre Celebramos la fiesta patronal La fiesta de Jesús Nazareno De nuestra parroquia Del patrono Que tenemos Ni más ni menos De patrono A Jesús Nazareno Que es un Un regalo Que Dios nos da Y también Ese tesoro maravilloso Que es una Una tablita Que nos hace recordar Mucho Los gestos Y Y las expresiones De Del Cristo Del rostro sereno Esa tablita Está en el templo parroquial Exactamente Está en la Iglesia de Jesús Nazareno ¿Verdad? Que bueno Pues evidentemente Fue una capilla Antigua Que en los años 50 Se hizo En honor a A la tablita ¿Verdad? Ya A esta imagen De Jesús Nazareno Que nos acompaña En Palo Gordo De hace Muchísimo tiempo No sabemos Desde cuándo Pero más o menos Casi 200 años Está presente Para el pueblo Para la comunidad Y sintiendo Pues el pueblo Y la comunidad Pues la presencia De Jesús Nazareno Que nos acompaña A llevar A cargar la cruz De cada día Sí Y es también Un misterio O sea Ha sido Como una renovación Milagrosa Esta tablita Yo en realidad Desconocía Hasta ahorita Este tema De que había Una tablita Allí En el templo Parroquial Y que en torno A esto También se hacía Esta celebración De Patronal Que acompaña También a estas Comunidades En Palo Gordo Pero esto Ha venido Acompañando No solamente En una campilla Sino me está diciendo Que ha estado Estuvo en una casa Al principio Como es el tema Para contextualizar Ajá Pues exactamente Más o menos Más o menos En el siglo XIX En los 1800 ¿Verdad? Parece ser que En una casa De la familia Me parece que se llama Ramírez Encontraron una tablita Pero una tablita especial Que no se veía Muy bien la figura ¿Verdad? Entonces como era una tablita Como muy cuidadita La dejaron aparte Porque estaban cortando leña La dejaron aparte Y bueno Pues allí quedó Durante un tiempo Parece ser que En el tejado De la casa ¿Verdad? Bueno Pues ahí Durante varios días Quedó La tablita Y un día Rezando el rosario Una niña Siempre usaban el rosario En esa casa Una niña Encontró como que Se iluminaba Como que Esa tablita Aparecía una imagen ¿Verdad? Y de repente Fueron viendo Terminaron de limpiar Y apareció la imagen De Jesús Cargando la cruz De Jesús Nazareno ¿Verdad? Una hermosa imagen Que verdaderamente Conmovió a la gente Y desde ese tiempo Lo han guardado Con mucha veneración Hicieron una capillita Creo que con el tiempo Se desbarató Pasó algo Luego la llevaron En diferentes casas De la zona Porque siempre tuvieron Mucha devoción A la tablita Y por fin Hace los años 50 Y se hizo la capilla De Jesús Nazareno Que ahora Es la iglesia De Jesús Nazareno ¿Verdad? De nuestra parroquia De Palo Bordo Y que tiene 30 años Como parroquia Así es 30 años Exactamente Hace 30 años También llegamos Los Oblatos Y ahí empezó La parroquia Me permite Si puede acercar A la cámara A la cámara Que tiene usted Aquí al frente Para quienes nos ve A través De Radio Natividad TV.com Ahí el padre Javier Álvarez Está mostrando Una fotografía Que es De la imagen Original De la tablita Que se encuentra Allí en la parroquia Jesús Nazareno En Palo Bordo Ahí ven la imagen Para quienes Nos están viendo A través de Radio Natividad TV.com Un misterio También Porque podríamos Decirlo también Padre Como le pasó A la imagen Original Que está allí En la tablita De Nuestra Señora De la Consolación Que estuvo pasando También por varias casas Y que luego Tuvo una renovación Milagrosa Es un misterio Y que bonito Que Pues sí Es un Quien sabe Si tiene relación Verdad De alguna manera Porque si tiene Los rasgos De esa pintura Tiene rasgos Como de De esa época De los misioneros Agustinos Cuando evangelizaban Esta zona Es una pintura Muy colonial Y pues quien sabe Si era parte De una capilla O de una iglesia Un retablo Antiguo Y la verdad Y la verdad Es un misterio Y animados Y animados Toda la comunidad Cristiana De Palo Gordo Los movimientos Apostolados Las comunidades Eclesiales De base Los diferentes grupos Desde los más pequeños En infancia misionera Hasta los adultos Pues todos contentos De esta fiesta patronal Como ves en el afiche Pues tenemos Ya sectorizado Lo que van a ser Los días de la novena Pero iniciamos El próximo jueves 8 de septiembre Con una procesión Desde la capilla Jesús Nazareno Hacia la parte alta De Palo Gordo Que se denomina El Echales Allí vamos a hacer La procesión Con el patrono Para luego Pues tener A las 6 de la tarde La celebración Eucarística Con todas esas personas Del sector De El Echales Posteriormente El día viernes Iniciamos ya Con la novena ¿Verdad? Del viernes Hasta el día sábado Por diferentes sectores Allí de la parroquia Ya pues cada sector Está activo Preparando ¿Verdad? Tenemos el lugar También acondicionado Donde se va a celebrar Cada Eucaristía A las 6 de la tarde Van a ser Las celebraciones Eucarísticas Y el día 17 Que ya es pues Prácticamente El último día De la novena Lo vamos a cerrar Con una serenata Al patrono ¿Verdad? Los doce Y el director Del colegio de aplicación Pues prestaron Sus instalaciones Allí en la cancha Que está techada Para tener un bonito Una bonita celebración La Eucaristía A las 5 de la tarde Posteriormente Empezará la serenata Vamos a tener Actividades culturales Con música Con música Con danza Con bailes ¿Verdad? Para que Podamos pues Cantarle al patrono En esa noche Y ese día Pues también Vamos a hacer Una rifa Que estamos Promocionando Con fines A A lo que es El parque Ya vamos a hablar De eso ¿Verdad? Ya vamos a hablar Sobre ese tema Y estos fondos Que son precisamente Para toda la actividad Parroquial Bueno Este programa ¿En dónde lo podemos Encontrar? Porque tenemos Diferentes actividades Desde este 8 Hasta el 18 De septiembre Por diversos sectores Tenemos también Algunos responsables De estas actividades ¿Dónde podemos Encontrar este programa Hermano Marlos? Bueno Actualmente Lo estamos Publicando por las redes Sobre todo De WhatsApp En la parroquia Pero lo vamos a hacer Llegar aquí Al número De Radio Natividad Para poderlo También un programa Impreso Qué bonito ver Nuevamente Las cosas impresas Porque ya estamos Con lo digital Sí, estamos bien Pero es mejor Tener este contacto físico ¿No? Con las cosas impresas Aquí ustedes Lo están viendo también En la pantalla De Natividad De Televisión Un programa Completo Y rico También Donde Todo el personal Que está aquí En Abocado A las expresiones De la fiesta patronal Pueden manifestar Su fe Estos son Por sectores Por comunidades Eclesiales De base ¿Sí, Marlo? La mayoría Sí, por comunidades Eclesiales De base Unas que se van A activar Próximamente Ya estamos En ese proceso De formación ¿Verdad? Pero ciertamente Tenemos allí Diez sectores Con el día Con el día de la procesión Para involucrarlo Pues a todo Palo Gordo Muy bien Entonces Culmina Como dijeron El 18 de septiembre Que es el día central A partir de las 9 y 30 De la mañana Una procesión Con la imagen De nuestro patrono Jesús Nazareno Y la Santa Eucaristía Una procesión Desde iglesia Jesús Nazareno Y la Santa Misa Ahí en la iglesia La Purísima Ajá ¿Dónde queda esto? En la calle del medio Porque nuestra parroquia Tiene la particularidad Que tenemos tres templos Ajá Ajá También desconocía el tema Desconocía el tema Padre Pues sí Porque realmente Palo Gordo Parece chiquito Pero no lo es Es grande ¿Verdad? Y realmente Pues con las dificultades De comunicación Y de traslado Y de transporte Que tenemos muchas veces Pues hemos intentado Pues acercarnos más A las necesidades Y a la gente ¿Verdad? Entonces tenemos tres templos El primero fue Evidentemente Jesús Nazareno La capilla de los años 50 Que siempre se amplió Y está bien hermosa Luego Y se hizo Ya hace Unos veintitantos años Con la llegada de los Oblatos Se hizo en la calle del medio La iglesia de la Purísima Que es una iglesia Le llaman así La calle del medio La calle del medio Le llaman así Es un punto de referencia Sí, sí Es el nombre oficial Ok Y por último Hemos hecho Hace unos años Ya La capilla de la Divina Misericordia En el sector De altos de Gallardín Ya Gallardín Parte Baja ¿Verdad? En esa zona Una hermosa capillita ¿Verdad? Que también reúne Una buena cantidad de fieles La verdad que Es hermoso ver Como en cada capilla En cada lugar En cada iglesia Pues se reúne la comunidad Y entonces Vamos a hacer La celebración principal En la Purísima En la iglesia de la Purísima En la calle del medio Exactamente Aunque hacemos la celebración En las tres En las tres iglesias Pero la central El 18 de septiembre Es en la iglesia de la Purísima La capilla En la iglesia En la iglesia La Purísima Bueno También hay un parque Del centenario Que ya viene También nos van a comentar Sobre esta siembra De los árboles En torno también Al centenario Y también nos van a comentar Cómo se están organizando Para ir a celebrar Los 100 años De nuestras dioses Y San Cristóbal El próximo 12 de octubre Padre Exactamente Estamos conversando Con el padre Javier Álvarez Y Marlo Moreno Son de la parroquia Jesús Nazareno Nos están comentando Sobre el programa De la fiesta patronal Que comienza El próximo 8 de septiembre Y se extiende Hasta el 18 Vamos con el siguiente Tema musical Recuerden 0424 704 1430 Son las 11 y 11 De la mañana De este 6 de septiembre Del año 2022 Hoy es martes Y estamos hablando Con el padre Javier Álvarez De los Oblatos María Inmaculada También párroco De Jesús de Nazareno En Palo Gordo Y también Con Marlo Moreno Nos vienen a hacer Esta invitación Y extender también Toda la información A través de Fe y Actualidad A todos los fieles Que nos están escuchando Allí En Palo Gordo Estamos hablando Sobre el programa De la fiesta patronal Que vamos En hablar En este segmento Sobre estas actividades Que se están realizando Sobre todo Hay un par Que padre Nos estaba diciendo Este Que ya está Casi culminada Las obras Bueno Casi culminado ¿No? Y también sobre la siembra Estos 100 árboles Padre Coméntanos Exactamente Todo surgió A raíz de la idea Hablando con Monseñor Mario Moronta Porque nos dijo Que estaba promoviendo Que en cada parroquia Se plantaran 100 árboles En conmemoración Al centenario Y de repente Bueno pues Se nos iluminó Que nosotros Teníamos un terreno Que es una quebrada Al lado de Al lado de la parroquia De la iglesia De la purísima Que realmente Pues estaba Un poquito descuidado Y que además Peligraba un poquito Porque la quebrada Se venía hacia la iglesia Y necesitábamos Como resguardarlo Y pues Surgió la idea De hacer un parque ¿Verdad? En conmemoración Al centenario Y aprovechar Para sembrar Los 100 árboles Que ya prácticamente Los tenemos todos Pero todavía No están sembrados Y la cuestión es Terminar las obras Porque estamos Haciendo una caminería Porque siempre Como es una quebrada Es una zona Un poquito complicada Pero estamos intentando Hacer una caminería Y un lugar Para que Pues sea como Un lugar de paseo Donde pueda ir Una persona Que no camine bien O que tenga Cierta deficiencia De movilidad Pero que se pueda mover Tranquilamente Y hacer una especie También de De gruta de la virgen Aprovechar el espacio Tenemos también Una naciente de agua Para hacer una pequeña fuente Y hacer un espacio Bien bonito Para la reflexión Para la oración Para pasar un momento Para hacer una reunión De catequesis O cualquier cosa ¿Verdad? Y se va a llamar Parque del Centenario Ya se llama Ya se llama así Ya tiene el nombre Colocado ¿Verdad? Monseñor Juan Alberto En la última visita Que nos hizo En la visita pastoral Lo inauguró O lo bendijo ¿Verdad? Para que Se iniciara Y bueno Ya tenemos Pues un poquito Avanzado Pues el cierre De todo el espacio ¿Verdad? Hemos plantado Limoncillo Alrededor Todo Bien bonito Y con el tiempo Pues va a quedar Muy hermoso Y va a servir Para un momento Un lugar de esparcimiento Porque también Muchas veces Necesitamos en la comunidad Lugares Hermosos Que nos animen Que eleven el espíritu También A la belleza De la creación Que Dios nos ha dado ¿Verdad? Y necesitamos espacio Como para Salir un poco Del agobio De la pesadez A veces De las dificultades De todos los días Eso Realmente Lo tenemos a mano Y podemos ayudar Mucho a la comunidad Con eso Y esos son los frutos Del centenario Bueno padre Además de este parque De la siembra De los cien árboles También tenemos Otras actividades En torno a esta fiesta patronal Y Marlo Nos recuerda Que hay también Una rifa Una vendimia Para estos días ¿De qué se trata Marlo? Correcto Esto es para Recoger fondos Precisamente Para la culminación Del parque centenario Estamos promocionando Una rifa Para el día Diecisiete De este mes De septiembre Allí pues Estamos rifando Un teléfono Redmi C10 ¿Verdad? De alta gama Y como segundo premio Un mercado Por una colaboración De diez mil pesos Entonces bueno Ya también Estamos ofreciendo Los números En toda la parroquia Nos están apoyando Los comerciantes También Y todas las personas Allí de los grupos Para que nos colaboren Con un numerito Y de esta manera Pues recabar fondos Para el parque También El día domingo Día de la fiesta central De Jesús Nazareno Tendremos allí Al finalizar la eucaristía En la iglesia De la purísima Una vendimia ¿Verdad? Para que todas las personas Puedan acompañarnos Ese día está prohibido Cocinar en las casas De Palo Gordo Todo el mundo Almorzar allí Incluso las personas Que nos escuchan hoy De las parroquias cercanas Que también puedan Acompañarnos ese día ¿Verdad? En la eucaristía central Vamos a ofrecer Parrilla Mondongo Postre Vamos a tener Arroz con pollo Bebidas típicas Y también pues Para los chicos Vamos a tener un trampolín Para que se puedan divertir allí Y todos estos fondos Que se van a recoger Precisamente Poderlos invertir En la culminación Del parque Centenario Muy bien Entonces Tenemos por todas partes Este autofinanciamiento Y sabemos que Hay mucha gente Que quiere colaborar Y que quiere también Compartir Estas experiencias Elevar su espíritu Estos espacios De esparcimiento También Que va a ser Este parque Del Centenario Con la ayuda de Dios Entonces ¿Y cómo les está yendo Con los números? ¿Cómo vamos? Pues bueno Los números altos Pero bendito sea Dios Este Se ha conseguido También colaboración Desde muchos comercios Otras personas Que dan sus donaciones Allí en Palo Gordo En Palo Gordo Sí Y ciertamente Pues las personas Que están trabajando Directamente con la obra Pues Personas dadas Personas de fe Personas de muchos servicios Que también pues Aportan su tiempo Su talento Y su tesoro Para esta obra Del Parque Centenario Bueno padre Falta también Casi un mes Para celebrar Nuestros 100 años De la diócesis De San Cristóbal De estos 100 años 30 años Ha sido también Parte De la comunidad De la comunidad De Jesús De Nazareno ¿Cómo se están preparando Para ir a celebrar Estos 100 años El próximo 12 de octubre? Pues realmente Estamos con mucha alegría Estos días Pues hemos recibido La visita pastoral Todos esos encuentros Que ha habido Con los consejos pastorales Con los diferentes Apostolados ¿Verdad? Que siempre ha sido Pues un ánimo Para toda la comunidad Y bueno Pues el día 12 de octubre Vamos a estar presentes ¿Verdad? Organizando Todavía estamos un poquito Sobre todo Esperando que pase Esta fiesta Porque la verdad Que estamos ahora Abocados Con toda la preparación Y organización Un poquito Con la lengua afuera Porque toda la comunidad Está trabajando mucho ¿Verdad? Para preparar Unas hermosas fiestas Y para sobre todo Pues promover La devoción A Jesús Nazareno Que son las raíces De la comunidad Y que necesitamos Que volver a las raíces Porque a veces Uno de nuestros Grandes problemas Es que nos estamos olvidando De nuestro pasado De nuestras raíces De lo que tenemos Sí señor Que es lo que tenemos En el fondo del corazón ¿Verdad? Necesitamos recuperarlo ¿Verdad? Rescatarlo Porque eso nos da identidad Y nos ayuda También a seguir a Jesucristo Y entonces pues Recuperar esa devoción Pero entonces No nos olvidamos De que tenemos La fecha del 12 de octubre Y bueno pues evidentemente Con la visita De Monseñor Mario Moronta Que nos ha confirmado Que va a asistir A la celebración O sea va a presidir Esa eucaristía De la fiesta patronal El 18 de septiembre Exactamente Ya podemos anunciarlo Que Monseñor Mario Moronta Nos va a venir A acompañar En ese día tan hermoso ¿Verdad? Y bueno pues seguro Nos va a animar también Un poquito más A toda la comunidad Para celebrar Este acontecimiento Tan especial Y esperamos Que acepten el reto De grabar también Parte del coro Del himno de la diócesis De San Cristóbal En su parroquia Y con el ánimo Del padre Javier Estupendo Diciéndole Cantando el coro Toda la comunidad Parroquia Que te está escuchando Ahora Y ya están diciendo Padre Tenemos que cantar ¿Cuándo vamos a grabar? ¿Cuándo vamos a grabar? Bueno padre Javier Marlo Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y quedamos atentos Con este programa De la fiesta patronal De la mano De Jesús Del Nazareno Que comienza Este próximo jueves 8 de septiembre Como lo anunciaron Con la peregrinación Con Jesús Nazareno Desde la iglesia Jesús Nazareno Vía principal El Echales Hasta el lugar De la Santa Eucaristía A las 6 de la tarde Entonces Gracias por estar aquí En esta casa Que es de Radio Natividad Y nos vemos también El próximo 18 de septiembre Y el 12 de octubre En esta doble celebración Padre Marlo Sí, muchas gracias Por el espacio De verdad que contento Bueno, animar A toda la comunidad A todas las personas Que nos puedan acompañar Principalmente también Para la serenata El 17 Retocó esto El 17 La serenata Jesús Nazareno Él en colegio Aplicación En Altos de Paramillo ¿A qué horas Va a ser la serenata? A partir de las 5 de la tarde Iniciamos con la Eucaristía Para extendernos Más o menos Hasta las 8 de la noche Y llevar pues Toda esta parte cultural Para nuestro patrono Jesús Nazareno Bueno, Padre Muy bien hermano Un placer compartir contigo Este rato Animar a la comunidad Ha sido un gozo Compartir Y sobre todo Pues muy agradecido También a esa Labor hermosa Que hace Radio Natividad Que de verdad Nos ayuda Ayuda muchísimo A las comunidades A las familias A acercarse a Dios Sí señor Esto también es la voz De Dios Y agradezco también El detalle De traerme Esta imagen De Jesús Nazareno Que es copia fiel Original De la tablita Que se ha quedado aquí Ahora En Fe Actual Nos va a seguir Acompañando Jesús Nazareno En esta programación Padre Muchísimas gracias Marlon Por estar con nosotros Y nos vemos El 18 de septiembre Dios le pague Amén Gracias Bueno Al regreso Vamos a hablar Sobre nuestros hermanos Misioneros de La Paz Que están aquí En Venezuela Y nos van a comentar Cómo les fue En este campamento Misionero Y juvenil Buscando el tesoro Este 29 de octubre Te esperamos En el estacionamiento De Radio Natividad Totalmente en vivo Por Natividad 101.7 FM No al Halloween Sí a la luz Para la gloria Del Dios de Israel Radio Natividad La voz del Dios 11.25 de la mañana Y los misioneros De La Paz En Venezuela Realizaron un campamento Juvenil Misionero Titulado Buscando el tesoro Para hablar sobre este tema Nos acompaña Desde Barinas Desde la comunidad Manantial de Amor Allí ubicado En Canagua Barinas El hermano Andrónico Moreno Quien es el coordinador General De los misioneros De La Paz Andrónico nos comenta También Sobre esta experiencia Cuántos jóvenes Participaron Andrónico Y además Cuál es el compromiso Misionero Que tienen ahora Después de haber participado En este campamento Andrónico Hola Hola que tal Gracias y paz De parte de Jesucristo El Señor Quien tiene el gusto De saludarles Andrónico Moreno En la que asistieron 160 jóvenes Del estado Táchira Mérida Barinas Apures Y Portuguesa En las actividades Se trataron temas Como el amor de Dios El pecado Conversión Espíritu Santo Historia De la iglesia Y la diversa forma De participación De los laicos En la iglesia Y la historia De la fundación De los misioneros De la paz Además Se realizó Una dinámica Diarias De la búsqueda Del tesoro Ya que El lema Del campamento Era Buscando el tesoro Que tenía como objetivo Dar a conocer El amor Por Jesucristo De Eucaristía Ya que este Es el mayor tesoro De nuestra iglesia Católica También se realizaron Horas santas La santa de Eucaristía Confesiones Juegos recreativos Gincanas Festival de la música En la que los jóvenes Dieron a conocer Sus talentos En reales Con obstáculos En la que Se inducía A la reflexión Y sanación También nos acompañaron Los prefíteros Julio Guerrero Prefítero Germán Machuca De la diosa De Varinas Y el padre Hernán Viceño De la diosa De Guadalito Y Un aproximado De 40 Misioneros De la paz Quienes sirvieron Y trabajaron Durante estos días De campamento En los testimonios De los diversos hermanos Que vivieron En este campamento Los jóvenes Pues Nos hablaban Como despertó Dentro de ellos La fe por Jesucristo Por la Eucaristía Y en unos momentos Y en unos momentos Especiales El llamado A la iglesia Entre ellos Algunos jóvenes Que sintieron El llamado Para hacer Las convivencias Dios mediante Para la vida Del sacerdocio Traer algún seminario También a la vida Religiosa Algunos se inquietaron Por formar Los grupos juveniles En sus parroquias En la vida De la catequesis Algo otros También Para la vida Interna De los misioneros De la paz O formarse Como misioneros Fue una grata Experiencia Llena De Dios Las santas Confesiones Marcó mucho La vida De estos jóvenes Quienes se fueron Entusiasmados Animados Cabe destacar También Que algunos De ellos En sus parroquias Pues le hicieron La bienvenida Y no dejan De escribir Lo contento Lo felices Que se sienten Y transmitiendo Pues el deseo De seguir sirviendo Más A nuestra Santa Madre Iglesia Muchísimas gracias Querido hermano Andrónico Por esa Información Desde Canahuabarinas Y esperamos Que estos Jóvenes Nos indicaba Que 160 Jóvenes Aproximadamente Participaron En este Campamento Se sigan Animando Y sigan Animando También A otras Comunidades A creer En Cristo Jesús Gracias Por esa Información Andrónico Moreno Desde Canahuabarina Coordinador General De los Misioneros De la Paz 11 y 30 De la Mañana Seguimos Compartiendo Buena Música Recuerden Ustedes Pueden Solicitar Su Canción Al 04 24 Este 29 De octubre Te esperamos En el estacionamiento De Radio Natividad Totalmente En vivo Por Natividad 101.7 FM No al Halloween Si a la luz Para la gloria Del Dios De Israel La voz De Dios De la luz De la luz De la luz 11 y 52 De la mañana Aquí en Venezuela Llegamos al final De nuestro programa Del día de hoy Martes 6 de septiembre Como siempre Saludando A todos Aquellos Quienes Nos Sintonizaron Por la www.radionatividadtv.com En estas Frecuencias Moduladas Que se siguen Uniendo Para transmitir La voz De Dios En San José De Bolívar En Queriquea En La Palmita También En la zona Sur Del lago De Maracaibo En Puerto Santander Colombia En norte De Santander Colombia Y por todo El mundo A través De nuestra Web Como siempre Recordándoles Que llegamos A sus Casas Bajo La bendición Del Dios De Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén El Padre Yancar Royepes Durante estas Dos horas De interacción De información Nos encontramos Mañana Miércoles Con la ayuda De Dios Nos despedimos Con la canción Del grupo Hakuna Pidiendo piedad Y misericordia A Dios Por nuestros Pecados Y los pecados Del mundo Entero El Padre El Padre Gracias.